Ya se escucha, ya ahorita estamos... Amigos de Belangando, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso y vamos a compartir, los invito amigos, vamos a compartir esta publicación completamente en vivo, don Oscar Moana. ¡Muchas gracias! Ya tenemos allá la vista, ahí el lugar, de los coines, a la vista de una patrulla municipal que viene encabezando, que viene encabezando precisamente este desfile de luces, ya está por aquí, y vienen por los coines, miren, miles de pájaros volando aquí, puro tordo pecho amarillo, los invito a compartir amigos, los invito a compartir, vamos a estar aquí interactuando entre los servidores, vamos a estar aquí echándole ganas en lo que van a ir pasando los carros, no sabemos cuánto tiempo se lleven, son 12 carros, 12 carros, 12 carros, que son con la temática, dijimos, culturas del mundo, así que cada uno de los carros va a traer un tema con alguna parte del mundo, de alguna ciudad del mundo, así es que vamos a compartir amigos, los invito a todos a compartir el desfile, desfile. Hacemos también una invitación, una exhortación a todas las personas que nos estén escuchando, a que manden un mensaje opinando qué les parece el desfile, en qué parte del hogar del mundo se encuentran y qué actividad están desarrollando. Así es, así es, y aquí le vamos a estar dando lectura a sus mensajes conforme vayamos pudiendo, pero los invitamos a compartir en esta transmisión completamente en vivo amigos, completamente en vivo, soy el compañero ya, me parece tan deseado que ellos participaron, ustedes participaron en la guerra, presentes en el municipio de Santiago, están trabajando en la guerra de la deuda, 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 vamos ahí a darles, vamos rápidamente, nada más para que, enfocaran a favor la cámara, enfocaran el jurado calificador, el jurado calificador, aquí lo tenemos, ellos son los responsables, los responsables de juzgar los carros el día, el día de hoy, todo lo que viene, el profe Maleno, el profe, también sabido, todos ellos, vamos, 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 ahí está, disculpa, sí, ahí aparece ya en primer lugar, un banderín gigante, exportado por un grupo de, el personal del, Cervetis 42, ahí está, Cervetis número 42, imagino, con el profe, el profe Aguilar al frente, mírelo, el profe, Carlos Aguilar Méndez, hola, ¿cuántos años laborar aquí? 27 años, 27 años laburando en el Cervetis, muy bien, ¿cuál es la responsabilidad que tiene hoy? Docente, únicamente, aquí nada más de docente, bien profe, excelente, viene ahí la directora del Cervetis, se viene con el personal, ¿se viene? muy bien, puede ser que viene la banda de guerra de Santiago Papasquiaro, excelente profesor, gracias, gracias, adiós amigos, adiós amigos, soy Juan, Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, miren, nos queda bonito, Santiago Papasquiaro, con estas ramitas marchando ahí, qué bonito, qué bonito se está viendo, sin duda alguna, Grupo Cívico Linces, de Santiago Papasquiaro Lago, ustedes estuvieron tomando ya ahí, algunos acentos de cerrado, de pico que está, integrado con la, licenciada en artes visuales, María de la Peña Llamas, también lo acompañan hoy, con la mía del cerrado, Jesús Aguilar Másquez, diseñador clásico, el maestro Magdaleno, mejor conocido como Magdaleno Moreno, que nos dio obviamente aquí en la región, en el Mocillo, y en México, porque ha sido ganador, de muchos premios, en los años, en el primer lugar, en el segundo lugar. Así es, don Oscar, así es, ese es el jurado calificador, que ahorita les pasaremos más datos, por lo pronto, nos esperamos, unos minutitos nada más, para que escuchemos, la banda de guerra, del Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, bienvenidos a Guadalupe Victoria. Soy un cuarto integrante, del jurado calificador, es el profesor Manuel Méndez, Manuel Sabido Méndez, como representante, de la Dirección Municipal de Educación. Me dice profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Y disfrutando del desfile. Así es, oiga, aquí lo vemos, sin duda alguna, usted es una institución, dentro de la escuela. Pues aquí, echándole todos los kilos, y claro, tenemos para grabar la camiseta del 42. Así es, así es, profe. Felicidades, y muchas gracias, gracias por todo su trabajo. Gracias, escuchan este, me da el micrófono, que nos escucha. ¿Qué es el? ¿Eh? ¿Qué es el? ¿Vamos? Ok. Ahí está, en este momento, lo que viene siendo la escolta, la escolta también del mismo Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. Mira ahí, el personal docente, maestro, encabezados por la directora, eh, Sandra Hange. Sí, así es, así es, ahí es lo que estamos viendo, el personal, que viene encabezado por la directora, ¿cómo es que se llama la directora? Sí, eh, un momentito, hay que echar mano aquí, a mi, a mi, la directora del 42, el 42, la persona Hange, la profesión de licenciada es, eso más. Viene también la reina, la reina. Sí. Eh, sí hubo elección de reina, este año, pero me parece que viene nada más la princesa, porque es la soltana. No, ah, no puede, ok, ok, perfecto. La princesa que viene, pues en teoría de soberana es, Jimena de Casas. Oh, perfecto, Jimena de Casas. Perdón, perdón Oscar Morales, ahí viene, ahí está soberana, mire, está saludando la soberana. Ofimática. Ofimática. Es la carrera especialidad de ofimática. A ver. Ahí viene, eh, bueno, el mensaje, un... Ofimática India. El carro se refiere a la cultura de la India. Así, me parece que es el Majestajal. ¿Está bien o no está bien? ¿Está bien o no? Sí. Ah, perfecto. Ok. Una disculpa, amigos, una disculpa, estamos completamente en vivo y tenemos por ahí algunos detalles, algunos detallitos de lo que viene siendo la transmisión. A veces el audio nos puede fallar. Ahí le vamos a recomendar pedirles, amigos, que nos manden un mensaje a través de esta transmisión que estamos haciendo completamente en vivo, para que nos vayan diciendo si escuchan que falla el audio. Si fallan, reitero, estamos completamente en vivo. Estamos con Ofimática, Ofimática y con el carro de la India. De la India, me parece lo que se puede apreciar, todavía no incompleto, es el famoso monumento del Majestajal. Ah, sí, eso. Ahorita ya, ahorita que se vaya avanzando, ahorita los jurados lo están verificando, lo están checando, y luego ya avanzarán, como lo están haciendo ya en unos momentos, ya empiezan a avanzar. Entonces ya lo podremos captar aquí con nuestras cámaras de Durangando, con favor a mi tierra, don Oscar Morales. Sí. Quiero comentar que en un principio, ya cuando comenzó el desarrollo de CIRLES, se organizaba, se desarrollaban en el día, al mediodía, ya casi para empezar, la tarde, y me contó Jaime González Salas, más conocido como el astilla o el palillo, que es ahorita el titular del Departamento de Inspección Municipal, que él siendo el líder estudiantil en el año de 1996, fue el que le tuve la idea de que CIRLES fuera de la India. Ah, en el año de 1996. 96. Ahí está. ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni-Ni! Ahí está. Un elefante, un elefante, un elefante, las jovencitas, con apuertos, al infuos de calle, efectivamente, de la India. Y ahí viene ya otro carro. No se alcanza a leer muy bien. La suma de pequeños esfuerzos día tras día. Rusia. ¡Rusia! ¡Rusia! Ahí viene, según podemos advertir, deducir, que es la plaza, la plaza roja de Moscú. Así es, así es, la plaza roja de Moscú. Elaborado, convencionado por el grupo de primero A. El grupo primero A, Rusia. Es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. Así es, así es, Oscar. Mientras vamos a mandarle un saludo muy afectuoso, por ahí nos trae una amiga, Nereida Solorzano Vargas, que nos está haciendo jugadores de guima. Saludos, amigos de Durango. ¿Dónde se está aquí? ¿Dónde se está aquí? Estoy en Texas, estoy en Texas, esperando que ver a mi hijo en el desfile. Ah, ok. Don Luis García, también nos dice bonito desfile. Marco Antonio, buenas noches desde aquí, siguiendo la transmisión. Saludos, Don Luis. Saludos a Ignacio Allende Durango. Carlos Saldaña, saludos, amigo. Se escucha el puro, dice por ahí Carlos Saldaña, ya lo estamos corrigiendo. Saludos a Durango, saludos, Carlos. Ahí van, ahí van, ahí van, bonitos carros, con los carros, muy bien, muy bonitos, con mucha alegría, con mucha alegría, los carros, que son dos, van dos, mucha alegría, ahí se aproxima ya el tercer, el tercer carro alegórico, ofemática y mantenimiento, todavía no puede, ofemática, automática y mantenimiento automotriz, porque no alcanzo a leer, permítame, a ver si, tercero H, y tercero T, más que nos dejen leer, aquí te dice, haz cada cosa en la vida, como si fuera lo último que hagas, de, 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 de Italia, Italia, esas dos carreras, esos dos grupos que es mi haberse conjuntado, para poder llevar esto, es Grecia, automática y mantenimiento automotriz, automotriz, tercero H y tercero D, tercero D, ahí alcanzamos a ver las letras, donde dice que es, de Grecia, de Grecia, de Grecia, de Grecia, muy bien, del Partenal, un dibujo de Partenal, avanzando, están esperando un momento, ahí para que el jurado calificador, haga su análisis, verifique la luz, la temática, la alegría, para que vean todo lo que se trae, tengo entendido que están calificando iluminación, sonido, hay muchos aspectos, son varios aspectos los que están calificando, el jurado, tenemos, no hay, en este momento, no hay, lo que viene siendo la tabla rítmica, y por qué se la van a calificar, frente a la presidencia municipal, al término de este desfile, nos vamos para allá, una gran inversión, una gran inversión de tiempo, de dinero, oiga, quiero intervenir en ese aspecto, hace muchos años, se calculaba, que el promedio, de gastos, de un carro, promedio, era de 10 mil pesos, pero actualmente, se ha certificado esa cantidad, un promedio, es de 30 mil pesos, de costo, un carro, como este, como este, sin duda, es un sonido, de mucha potencia, y a la casa, y sin dejar que, no se la voy a dar, el piloto de la. ¡Era qué es eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta mentira, está considerado como el mejor, oiga, y a la gente le pone, sin dejar el médico, como el médico, ¿verdad? Es el médico, ¿verdad? ¿verdad? ¡Ajual! ¿verdad? ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 alegórico, el carro alegórico, van a tener un trabajo muy delicado los jueces. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pero ahí no es mojano mucho a la cultura de Estados Unidos o Las Vegas, sino al aspecto turístico de la ciudad, de Las Vegas, el lugar del vicio, una de las ciudades más alumnadas de Estados Unidos, Las Vegas, en New York, así es. Ahí están, ahí están, aguas, aguas con este chisqueado, hay una persona algo alcoholizada que estaba por ahí, yo creo que dejó penetrado aquí. ¿O eres tú Miguel Barrera? Estaba conociendo. El buen amigo Miguel Barrera, que todavía aquí está. Miguel Barrera Soto. Miguel Barrera Soto, ex-dirigente. No, estoy en fin. Aquí tengo el dato de lo que haces. Y dos hermanos del Camila. Oiga, ¿y usted cómo sabe tanto? Ah, pues el dirigero va. Ah, pues el día terminó. No, 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 no. 원�kte Ctrl, ya tienen muchas cosas que así no dan más entonces Juan de... No, 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 no. No, 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 no. Paquete PVI, no. ¡Inno! Las bailarinas. Oye, el equipo también ya prestábamos para el... Está muy bueno, está muy bueno encima. El sistema está temblado, asustado. Está muy bueno encima, está muy padre. Ahí está, eso fueron Las Vegas. ¡Brasil! ¿A dónde viene Brasil? ¡Brasil! ¡De Janeiro! ¡De Janeiro, Brasil! Lo alcanzo a ver que es del quinto C. ¡Ah, eso tiene muy buena vista! Oiga, si se ve grande... Vamos a ver a que se acerque para poder leer lo que dice. ¡Qué bueno amigos que están disfrutando este desfile a la distancia! Amigos que nos hacen... ¡Miles y miles de gente! ¡Mucha, mucha gente! ¡Muchas, mucha gente! ¿Verdad que sí? ¡Miles de personas hay aquí en la calzada José Ramírez de Guadalupe Victoria! Onde hay muchísima gente, miles de personas. ¡Miles del quinto C! ¡Como Brasil vive el carnaval! ¡El quinto C! ¡La climática vive tu mundo como Brasil vive el carnaval! ¡Muy alegre, muy alegre! ¡Así es! ¡Muy alegre, muy alegre! ¡Así es! ¿Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Aquí estamos apreciando, ya a punto de apreciar aquí donde estamos nosotros, el carro de Brasil! Y todo indica que es el último, Don Oscar Morales, el último, ya no, ya es el último, ya es un tráiler que viene circulando, ya viene la ambulancia allá atrás y luego ya nos vamos a recibirlos allá frente a la presidencia municipal. No, 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 no. Ahí está, muy bien, ahí bien, simulando el tradicional carnaval, simulando el tradicional carnaval de Brasil, uno de los más exitosos del mundo, y como les decía, ya con la presencia de los elementos de la Roja Mexicana Delegación Guadalupe Victoria, termina lo que viene siendo este desfile, y luego de aquí se pasa el jurado frente a la presidencia para presenciar las tablas rítmicas. Sí, ahí fue, nos vamos para allá, vámonos Don Oscar, vámonos. No dejamos nada por ahí, no dejamos nada en la mesa, ¿verdad? No, nos vamos a pie. Vámonos aquí, compasamos la transmisión, ¿verdad? No, no se corta la transmisión, seguimos. Maestra, ¿cómo está? Qué bueno, qué bueno, maestra, qué gusto saludarla. Vamos a ver si no se va a cortar. Seguimos transmitiendo completamente en vivo. Aguas, 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 completamente en vivo. Ay, cuidado, mi chanza, ¿qué pasa, señor? Gracias. Si puede captar la cámara, puede captar la cámara de Durangueando, la cantidad de personas. Están trabajando frente al edificio de la presidencia para presentar, como se ha anunciado, pues, la presentación de las tablas rítmicas. Sí, cada grupo que es parte también muy principal. Así es, el concurrado come un periódico. Ahorita están prácticamente frente a lo que es la asociación ganadera local. Sí. Ahí están los carros para continuar y luego pasar por aquí para llegar y presentar su tabla rítmica. Sí. Bueno, tabla rítmica, pues, sería un bailable adecuado, relativo a la cultura. Sí, los tienen preparados precisamente para poderlos exponer. Pásenle, pásenle, pásenle. Van con la mesa del jurado, debemos darle chanza. Pásenle, pásenle. ¡Ay, carabé! Gracias, gracias. Gracias, Miguel Barrera, gracias, gracias por tomarme mi teléfono. Véngase, don Oscar. Vamos, vamos. Compañera, ¿cómo le va? Hola, bien, ¿y usted? Véngase por acá. Seguimos transmitiendo completamente en vivo. Sí se escucha perfectamente, don Luis. ¡Listo, don Luis! Sí. Sí. Ahí está. Vamos a subirnos al templete para que se vea la gente en lo que llegan los carros, porque todavía hace falta tantito para que lleguen los carros. O de aquí lo vemos, de aquí lo hacemos. Aquí nos ponemos en un lado nosotros, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Así como lo estamos viendo, amigos, seguimos transmitiendo completamente en vivo, ¿eh? Completamente en vivo. Ahorita todavía la gente aquí está pasando frente a ese templete. Sí. Pero en un momento más, en un momento más ya no van a permitirlo porque van a pasar por aquí los vehículos. frente al control, para no se ponerte atrás porque el control no van a dejar apreciar a los fuertes que van a calificar a los participantes. Por favor, quedemos atrás. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Gracias, gracias. Bien, aquí seguimos. Tenemos mensajes pendientes, Miguel Barrera. ¿Qué? Ah. Tenemos mensajes ahí para poderles dar lectura en lo que llega por aquí los vehículos. Repetimos. Repetimos los jurados. El jurado calificador está integrado con cuatro elementos. Cuatro elementos. La presidenta, por decisión de ellos, es Mariela de la Peña Lamas, que tiene como profesión ser licenciada en Artes Visuales. Luego también le acompaña a ella Jesús Aguilar Vázquez, que es diseñador gráfico, el profesor Magdaleno Moreno Chayri, que es conocido y apreciado como Magdaleno, que es conocido en Valor Victoria, Durango y México y hasta internacionalmente. Así es, así es. Y el cuarto elemento del jurado calificador es el profesor Manuel Sabido Méndez, representante de la Dirección Municipal de Educación. De Educación y Cultura de la Presidencia Municipal. Ellos son el jurado calificador que van a estar y ya calificaron lo que vienen siendo los carros y luego aquí van a calificar lo que viene siendo una tabla rítmica, alguna actividad física que van a realizar cada uno de los doce grupos que pasaron, de los doce carros. Porque vemos algunos carros que van con dos grupos, fueron confeccionados entre dos grupos. Así es que amigos, si tenemos mensajes pendientes, Miguel, porque de repente yo me pierdo. Juan Rodríguez González, saludos, Marco, desde Atlanta, Georgia, aquí mirando el bonito desfile de mi querido Guadalupe Victoria. Así es, así es. Juan Rodríguez, qué bueno que te esté gustando el desfile y la transmisión a través de Durangueando. Muchas gracias por seguirnos. Saludos, Angélica Barrera Gallegos, bonito desfile, viéndolo desde La Piedad, Pichuacán. Saludos. Saludos. Saludos a las carnitas. Saludos a las carnitas. Ignacio Barrera, saludos desde Alburquerque. Hermano desfile, felicidades, hermoso desfile. Ahí está, por supuesto, Juan Carlos Nava Morales. Saludos para el chivo Cheo Nava de Durango desde Huizitaqueanzas. ¿Estamos hablando del mismo chivo Miguel Barrera? ¿El mismo Cheo? ¿No estamos hablando del mismo Cheo, no? Porque de un Cheo que yo me acuerdo ya se nos adelantó en el camino. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? Jesús Ramírez. Un saludo al bonito programa de Durangueando desde California. Yo fui generación del 83-86. ¿Quién es? ¿Quién es? Se llama Jesús Ramírez. No lo oí así con tan pocos datos. Alfonso García Urarte, saludos a usted, Marco, y a don Oscar Morales. ¿A don Oscar Morales? ¿A don Oscar Morales? Digo, ¿a el poni sí lo conoce? Sí, 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 sí. Al temible, temible poni. Nos gana la música. ¿Qué poquito nos hacemos acá en el...? Pues allá está otra bocina. Ya se les hizo bolas ahí el tema de los vehículos. Porque ya no había cómo sacarlos ahí. Ahí para que vayan saliendo los vehículos. Miles de personas, ¿ves? Miles de personas aquí en frente a la presidencia municipal. En todo lo que viene siendo la calzada José Ramón Valdés. Se desbocó la gente, tenía ganas del desfile. Un dato muy importante que nos decía la maestra Diana Villarreal. En este año, alumnos es su primer año, pero para muchos alumnos es el único año, porque dos años anteriores no hubo, no hubo desfile, no hubo desfile. Así es, aquí tenemos la presencia. Y vamos a saludar a Miguel Barrera Soto, que fue el líder estudiantil del CEDES 42. ¿Verdad? En el año de 1988 a 1989. Sus hermanos Jorge en 1985 a 1986. Y José Ángel en 1987 a 1988. Tres hermanos Barrera Soto. Líderes estudiantiles en el CEDES 42. ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ah, oiga, ¿qué recuerda usted de José José? Cuando se va a ir como dirigente. Bueno, sí, es correcto, Oscar. Muy poco de gente lo sabe, pero Jorge, mi hermano, fue presidente de sus alumnos. Luego siguió por ahí Jorge Cuevas. Cuevas Flores. Y luego después siguió José Ángel Barrera. Y después seguí yo. Tuvimos tres de cinco, don Oscar. No, pues qué voy a recordar yo de ahí. Olvídese, pues fueron los mejores años. Ahorita va a ir pasar a la gente. Olvídense, es una... Me contó Jaime González Salas, que él fue dirigente estudiantil de 1996 a 1997. Y que él fue el que tuvo la idea de que el desfile se desarrollara en la noche para que tuviera más lucimiento, lógicamente. No recuerdo ser el año... Sí, 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 lo han dicho. Todo esto es lucirle en su año. Es que lo estoy escuchando por el audio. Yo no lo escucho por el este. Sí, sí, sí. La música nos está ganando. La música nos está ganando por aquí el audio, la voz. Estamos en medio de las bocinas y nos está ganando el audio. Me dicen que no se alcanza a especiar muy bien la voz de nosotros por la fuerza del sonido. Dice Jesús Ramírez que de su nombre le decían el caballo. Ahora Dios, ¿de cuántos? ¿Mil? ¿Quién sabe quién será? Pero le mandamos una calorosa de rudo a Jesús Ramírez que nos está viendo por allá en California. Saludos. Por hacer ellos también llegar un saludo muy afectuoso a Mario Quiroz Mazzanera, el famoso votano. ¡El famoso! El cambio de representación que tiene dentro del grupo. Ah, es de los compañeros y amigos que estamos aquí. Así es. Seguramente que nos están mirando y escuchando. Están muy interesantes. O sea, los dos son los puestos de que salió. Mario Alberto Quiroz Mazzanera fue líder en 1989 a 1990. Así es. Así es. Oigan, ¿dónde nos ponemos? Porque nos está ganando el audio, nos está ganando el sonido. En lo que llega el contingente. Porque si nos está ganando la música. Nos está ganando la música. ¿Se oye? Se oye poquito, ¿ah? Ok. Como estamos en medio en medio de la... Vamos atrás, vamos acá atrás. No, no, tú vas acá. Vámonos acá. Vámonos acá de ese lado. No dijeron nada. ¡Adiós, Mande! ¡Adiós, Mande! Ándale, mire, aquí estamos. Ya nos venimos acá donde se escuche menos la música. Para que podamos platicar un poco de la historia que tiene el Cebetis número 42. Si hay alguien que tiene mucha experiencia. Pues es precisamente Don Oscar Morales. ¡Adiós! El Cebetis 42 en su principio denominado Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en el 202. El primer director fue el ingeniero Flavio César Valverde Ramírez. Fíjese. Originario de la Constancia del municipio de la Guardia. El hombre de Dios Durango. Durango murió hace años. Oiga, de los muchos directores, sin duda alguna, pero a quien yo recuerdo con un gran cariño y le mando un fuerte abrazo. Yo creo que muchísimas generaciones es a nuestro querido amigo ingeniero Filemón Villarreal Godínez. Sí, él radica bien en Durango. En Durango, Durango. Le mandamos un afectuoso saludo. Yo creo que por ser de aquí, por durar tanto tiempo ahí, por hacer un excelente papel, dos veces presidente municipal. No, por ser un personaje de Guadalupe Victoria. Como ya se ha dicho muchas veces, se está festejando el 49 de aniversario del CEBETS. El año que entra va a ser el 50. Entonces me imagino que van a inventar a los directores. Así es, así es. Así es, así es. Nancy Zúñiga, generación. Yo no lo alcanzo a ver. 2003-2006, es alumno del profe Óscar. Saludos desde Calas, Texas. El nombre es por lo que. Nancy Núñez. Ah, no lo recuerdo, pero saludo, saludo, saludo. Es tu exalumna, es el 2003-2006. Ah, yo me acordé que era muy copiona. Era muy copiona Nancy. Ahí está. Ahora sí no me va a pasar lo que en el panteón. Un traguito de agua, aquí traigo agua. En este temblete que se aprecia ahí, ahí es donde van a hacer esto. Sí, para las vidas. Así es. Que van a ser tomados en cuenta también. Así es, así es. Para emitir su juicio, su falla. Así es. ¿Quieres decir algo, Miguel? Sí. Oiga, le voy a pedir a mi amigo Luisito que nos haga mejor de enfocarnos tantito, porque si quiero, don Oscar Morales, quiero agradecerle mucho al personal del Cebeti número 42, que nos han atendido excelentemente bien, nos han tenido agua, nos han tenido todo lo necesario, unas sillas para acelerarnos, un espacio exclusivo para Duranteando. De veras, amigos de Cebeti número 42, muchísimas gracias por la atención que me han brindado a los amigos de Duranteando, por favor, a mi tierra, un gusto para nosotros, un honor, que está transmitiendo este exfile tradicional del 49 aniversario de esta institución educativa, donde han salido cientos de alumnos. Por eso yo les pido a los exalumnos que nos estén mirando, escuchando en alguna parte del mundo, o especialmente en Estados Unidos, que nos hagan llegar el lugar donde se desarrolla profesionalmente para saber cómo les ha ido, porque hay un dicho, una máxima, que dice que el alumno debe superar alma, y si tienen un puesto de alto relieve ganando, nos da mucho gusto. Así es, Chepo Aragón, dice un saludo para Ignacio Ramírez y Calixto Contreras, desde Fort Worth, Texas, ahí está, saludos, Chepo Aragón, saludos cordiales, hasta allá, hasta Texas, donde se encuentran, qué gusto poderlos saludar, la gente de Ignacio Ramírez, la gente de Calixto Contreras, también saludarlos con mucho gusto, con Óscar Morales, salen. Sí, pues como se puede anotar todo, hay una cantidad grande, esperando la llegada de los grupos que van aquí, para desarrollar sus coreografías, porque esto no se acaba. Así es, así es. Estamos en un crucero céntrico, allá se puede apreciar en el momento a Don Guadalupe Victoria, el primer presidente de la República, de quien se tomó el nombre para esta ciudad y municipio. Ahí está, monumento que en su momento estuvo en el Jardín Victoria, en Durango, Durango, y luego fue donado a Guadalupe Victoria, para ponerlo ahí, precisamente cuando adquirió el nombre de Guadalupe Victoria. Sí, oye, escucha la sirena, haga eso, obviamente, ahí se ve ya. Está bien. Pero no se van a subir a bailar aquí arriba, ¿no? Sí. Pero hay que se acomodar, es experto en eso. Bien, ahí estamos viendo ya desde la parte alta, nuestro querido y infino amigo, amigo, el Prontado y Señor de las Cámaras, el Señor Luis Nava Morales, excelente compañero y amigo, así es. A él, él descansa haciendo videos y tomando imágenes, así descansa, Luis Nava. Ahí viene, ya estamos viendo ya la patrulla de seguridad pública, de vialidad, y ya vemos también allá el jurado, calificador en su lugar. Amigos que nos están viendo completamente en vivo, una disculpa, sí, no se alcanza a escuchar del todo. Sí. Oye, voy a contar un poquito de los incidencias que pasan a veces en el desarrollo de los desfiles, pues los vehículos a veces quedan varados porque se calienta el motor, se les acaba la gasolina, y los ayudantes tienen que... A ver, se... A ver, se trata de deseclar la falla. Dice Gaby Núñez Alvarado, saludos, profe Oscar Morales, mi maestro, les saludan desde Houston, Texas. Muchas gracias, Gaby Núñez. Qué tal. Oiga, también, entre otros incidentes, son los conatos de... Son los conatos de incendio, ¿ves? Ah, sí, sí, es que los vehículos... Una vez con el grupo de secretaria ejecutiva, donde prendió fuego ahí la, 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 ¿cómo se llama? La plantita ahí alimentadora de energía, al grado de que, pues, tuvimos que juntar dinero después para... Para pagar. ...preciar los daños. Sí, no, es que sí son muchos riesgos los que corren, los alumnos, la institución. A mí me ha tocado una ocasión cuando mi hijo estudiaba en la, en esta escuela, le prestaron una camioneta para el desfile y, supuestamente, era una camioneta en muy buen estado, pues, no, llegando acá a la orilla se desvieló la camioneta. Ah, sí, se calentó, se le... A la persona que la llevaba conduciendo, pues, no tuvo la, 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 la experiencia en precaución de que ya se le iba calentando de más. Pero ahí estuvo grave el daño. Sí, 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 no, pues, imagínese para pagar. ¡Ándale! No, pues, salió una, una, una muy buena feria. Una muy buena feria les salió a los montajes. Pero bueno, dice Antonio Hernández, saludos desde... Ahí, no lo alcanzo. ¡Western, Texas! ¡Muchachío, Texas! Oye, ya necesito lentes, yo, a esto le tengo que subir el color, ¿qué? ¡Muchachío, Texas! Ya no alcanzo a ver las letras pequeñas, yo ya estoy viejito. ¡Muchachío, ya no alcanzo a ver las letras pequeñas, yo ya estoy viejito! ¡Muchachío, Texas! ¡Muchachío, Texas! ¡Muchachío, Texas! Ahí vemos al maestro, al maestro Samuel Luna. Samuel, digo, este... ¡El Sazar Luna Chávez! ¡Y le referendum! ¡Este es! si es el trofe así como no me parece que si me estaba confundiendo pero no si es el trofe Luna Daniel Belsasar Daniel Belsasar efectivamente Daniel Belsasar ahí está corregido el dato de su servidor y por supuesto con las imágenes en primer nivel de nuestro compañero y amigo Luis, y por supuesto ya va a ingresar como fue hace rato allá, primero el banderín de la escuela con el personal encabezado por la directora, ¿cómo se llama la directora? Nora Jallen Nora Jallen una era pedido medio raro pero así Susana Jallen Estrada, licenciada en informática, participación en el estilo de ahí en la fila Luis Rodríguez, saludo Marco, saludo Luis saludos cordiales para ti, para tu familia donde se encuentren saludos cordiales de parte de tus amigos de Durango que están en la fila y estoy en la fila y estoy en la fila muy especial la colaboración de la banda de guerra del Instituto Tecnológico Superior de Santiago de Corazón Santiago Capasciaro Durango bienvenido a la gente de Santiago Capasciaro ahí va pasando frente al templete ahí va pasando frente al templete una excelente banda se escuchan muy bien sus ejecuciones una coordinación perfecta muy buena es de las mejores bandas que se vienen al interior del estado de Santiago Capasciaro de Santiago Capasciaro de Santiago Capasciaro de Santiago Capasciaro que hoy nos hacen de caramarnos el que no decide de que a nuestro nuevo no ciego de que a nuestro nuevo de que a nuestro nuevo hay amigos de repente nos quedamos un poquito en silencio precisamente para que escuchemos juntos la explicación que está dando el profe Daniel arriba del templete Iván, no sé cómo vaya a ser el tema de ejecutar en el templete, o nada más el templete es para los maestros de ceremonia, no lo sé, pero ya lo estaremos averiguando ahorita, amigos. Saúl García, saludos desde el RUM, lo ya no veo, RUM ROCK, Texas, ex alumno de mi CBTIS42, saludos a mis compañeros, generación 1988. RUM ROCK, Texas. Ahí se aprecia ya llegando el primer carro alemónico. Ahí está, el primer carro alemónico. Juan Márquez dice saludos para Chepo Aragón de Calixto Contreras desde Ford, Texas. Saludos también ahí para ti, Juan Márquez. El segundo astroutinio, como apuente, dará el veredicto de 4 de los carros de luces, será el ganador de esta edición número 49, el 49 aniversario del SEDEG y el 1.4. La música característica de la India, hay temblanza para hacer bailar a la gente. Efectivamente, es lo que mi primo es masiva, andando por allá en la India. Por allá, por allá, anda. Así mismo, ahora vamos a que venida a nuestro alumno, el primero, con hipotética en Rusia. Tengo que decirme que estoy en la India. Primera, con hipotética en Rusia. Quiero que me van a que sobrevivir los alumnos. También son los alumnos ¡se de la familia! Maestro, ¿cómo le va? Estamos en eso, profesor, estamos en eso. Entonces, prácticamente, lo que estamos viendo es que los jurados van a ver los dos pesos en los vehículos para hacer su planificación. Gracias. 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 Guadalupe Victoria. Gracias.